vamos a hacer una relajación corporal si puedes coloca las palmas de las manos boca arriba ahora vamos a tender a la boca deja la boca suelta y entre abierta flojita flojita que no se toquen los labios observa la sensación de los labios es como si desaparecieran hay más espacio en el interior de tu boca atiende a esa sensación disfruta de esa sensación pero ahora también imagina que tus orejas pesan imagina que tus orejas se derriten y caen pesadas no digo yo, no sé pesadas observa como esa sensación hace que se derrita el cuero cabelludo se expanda la frente se amplíe es una sensación muy rica vamos a buscar otra sensación rica en nuestro cuerpo siente el peso de los hombros o imagina que te colocan más peso y tus brazos se vuelven largos y pesados muy pesados vamos a imaginar también otra zona imagina que las nalgas se derriten hacia los lados imagina como se derriten tus piernas pesan deja que tu respiración fluya tranquila tranquila atiende a la sensación y disfruta de esta sensación de tranquilidad Chile ¿esi eso que en la escuchación signa la chiave gloria tal o quoi ¿qué tal días ¿cómo resulting Gracias por ver el video.